Esto lo publicó hace dos días esta juez de allá de Guanajuato, jueza de Guanajuato Reina Rodríguez, donde informa que pese a haber salido par y tener la oportunidad de estar como jueza hasta 2027, ella se va. Yo no soy un número, dice, yo nací para algo más grande que responderle a un grupo que por primera vez tiene el poder y que todos estamos viendo que no tiene la menor idea de qué hacer con él. ¡Tómela! No seré mandadera de nadie, motivo por el cual envié mi escrito al Consejo de la Judicatura Federal y al Senado de la República para solicitar mi salida para el 2025 junto con mis compañeros que les tocó non. Este gobierno no tiene escrúpulos, ni alma, hablan desde la mentira y pretende que nos quedemos sentados, callados, viendo cómo realizan sus actos atroces. Por este medio solicito que acuerden a favor mi petición y faciliten mi salida para el 2025 por la simple razón que no quiero convivir un solo minuto con ellos. Qué fuerte y me gusta lo que dijo y qué congruente. Qué bueno, la verdad. Estoy seguro que le va a ir bien en donde pretenda trabajar después. Pero no es la única. Ustedes seguramente recuerdan a Juan Pablo Gómez Fierro. Es este juez que ustedes ven en la imagen. Bueno, pues él es magistrado, perdón, él acaba de publicar esto también el día de ayer y él es el juez que le echó atrás las reformas a López, al que le tiró después con todo. Y él dice que tampoco se queda para ver esa tontería. Dice Consejo de la Judicatura Federal presente, señoras y señores consejeros, Juan Pablo Gómez Fierro, magistrado de circuito adscrito de manera interina al 14º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, comparezco ante ustedes para informar que con esta fecha presenté ante el Senado de la República la declinación de mi candidatura para participar en cualquiera de los procesos de elección popular, para ocupar el cargo de magistrado de circuito, por considerar que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024 es contraria a los valores de la República y la división de poderes. Adjunto a este escrito el documento en el que consta la declinación de mi candidatura. Por tal motivo, solicito se tenga como fecha de conclusión de mi cargo o de mi encargo el 31 de octubre de 2024. Agradezco al Poder Judicial de la Federación estos 22 años en los que tuve el enorme privilegio de desempeñar todas las categorías que conforman la carrera judicial, particularmente una década como juzgador federal. Mi agradecimiento a las y los señores ministros, a ustedes, a mis compañeros y colaboradores con quienes recorrí este largo trayecto. Mi admiración y reconocimiento a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, a los jóvenes estudiantes que salieron a las calles a defender sus derechos al futuro. Durante mi encargo siempre actué con lealtad, honradez, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, sobre todo con un gran compromiso con la institución y con México. Estoy seguro que la historia nacional reivindicará la gran labor del Poder Judicial de la Federación en la protección de los derechos humanos y la defensa del orden constitucional. Continuaré desde la sociedad civil defendiendo estos mismos valores. Con todo respeto, Juan Pablo Gómez Fierro. Pues bueno, una jueza y un magistrado que dicen, yo no me presto a su farsa. Y la verdad, es hasta emocionante ver que hay dignidad en la gente. Esto se llama tener dignidad, tener vergüenza. No permitir que los mangoneen y que los ningoneen. No permitir que los sigan ofendiendo. Mandarlos al diablo antes que eso. Pues muchas felicidades a los dos jueces.